En esta historia conocemos a Elliot, el cual es maestro, sin embargo cancena las clases, pues según ha sucedido un atentado terrorista. Sin embargo descubriremos que aquel atentado terrorista es que extrañamente la gente ha comenzado a suicidarse. Elliot junto con su esposa, un amigo y su hija huyen de la ciudad. En el camino el amigo se termina por morir y Elliot se queda con la hija. Todos comienzan a huir cada vez más alejados de la civilización, pues comienzan a descubrir que entre más rodeados estén de personas, más probable es que pasen esos ataques. En una parte se descubre o se llega a la conclusión que no fue un ataque terrorista, sino que es una sustancia liberada por las plantas como forma de defensa. Sin ninguna alternativa, Elliot y su esposa salen para morir, sin embargo todo ha acabado y todos regresan a su vida normal. Al final de la película descubrimos que lo mismo pasará en París.